La sociedad acompaña con una soledad que puede medirse por la cantidad de sombra que proyecta al entorno. Cuanto más te alejas de ella, la sombra de la sociedad se vuelve mayor. La mayoría de veces el distanciamiento de la sociedad lo elige el solitario, aunque todos sabemos que la soledad siempre es más bonita si se tiene a quien decirle que se está solo. Proyectarla aislándote de la sociedad siempre es preferible que vivir necesitado de sus sombras. Si se proyecta, se puede abandonar incluso mal acompañado. El aislamiento alternado con obras en compañía es la regla de la naturaleza humana. Una de las grandes torturas de cualquier prisión es la imposibilidad de aislarse. Si todavía no entiendes qué es la soledad, no podrás siquiera temerla. Como decía Bukowski, Cuando nadie te despierta por la mañana, cuando nadie te espera en la noche, o cuando puedes hacer lo que quieras, ¿cómo lo llamas? ¿Libertad o soledad? No se ha de temer la libertad de la soledad. Temor debe dar la falta de libertad que ofrecen personas que cambian la soledad por otros problemas con peor solución. La soledad es como un perfume que pierde su fragancia si se expone repetidamente. Como la propia esencia, la soledad no se puede regalar al resto si se desea conservar. No obstante, de vez en cuando, alejarse del olor de siempre es aconsejable, ya que es increíble la cantidad de tonterías que uno puede acabar creyéndose si piensa durante demasiado tiempo a solas. La sociedad regala soledad con placeres que cuanto más se sacian, más insaciables se vuelven de soledad. Como el fetiche calardeado de un juguete roto. La persona del mismo modo presume de consumir más calmantes para sus problemas que encontrar sus remedios. Toda la vida de la que presume la persona y que permanece vacía de soluciones, trata de rellenarse de soledad con ayuda de placeres entre el aburrimiento y el trabajo, mostrando de manera abierta a la sociedad las debilidades que deberían ocultarse. La tecnología es la primera debilidad que se muestra asombrando para después volver a oscurecer. Con más de una pantalla en casa, nos obligamos a vivir junto a una oscuridad gigante que aniquila a todos sin un David que ilumine eliminándola. Las pantallas solo iluminan debilidades, y en las debilidades solo brilla la increíble falta de contenido intelectual, que no tiene otra que esperar por otra luz que continúe apagándolo. Somos la quietud que cree estar en movimiento desde un mismo sitio, en el que mentes cuadradas ruedan por vidas vestidas con la mentira de unos sueños rotos que tantos imbéciles cumplen por todos. Unas vidas en las que locos, tras cientos de pantallas, celebran fracasos como falsos triunfos. Apostar ha pasado de enfermedad particular a epidemia general, de esconderse a publicitarse, y todo para terminar dando pases gigantes en tierra de unos enanos que le dejaron apoderarse poco a poco de su realidad social. El alcohol también da placer con cada pequeño sorbo que absorbe vida, incluso más peligroso que el agua, que si no la bebes te puede matar. Gracias a él, la persona consigue perder todos los días a la espera de la noche, y pierde todas las noches por miedo al sol siguiente. La soledad, necesitado de él, consigue que la persona no cese de abrazarse a una botella, que le ofrece perder de vista el presente, olvidarse del pasado, y evitar tantos posibles futuros. Y por último, el tabaco, otros sacapuntas para lápices que no escriben, aunque se consuman con el individuo en su uso. Soledad o maleabilidad. Rodearse de diferentes personas y placeres, para no abrazar continuamente a la soledad, hace de la persona un ser sin carácter, un objeto flexible que asume toda figura, todo papel, toda función para agradar a todos y poder complacerse a sí mismo. El suicidio también se caracteriza por vivir en la sucia soledad. El carácter de la persona que lo tiene en mente no cesa de ensuciar una cabeza ya manchada, no importará la pulcritud de ideas ofrecidas a la persona, éstas serán manchadas de igual manera. Un litro de agua contaminada no se vuelve potable aún mezclándola con miles de litros de la mejor agua. Pensar en el suicidio no es la antesala a la locura, la mayoría de personas que realiza tal cosa en realidad no lo piensa, y si lo piensa, es que pertenece a una humanidad en la que toda vida es difícil de soportar. El dolor que se soporta no desaparece con el individuo, el dolor solo se multiplicará para con sus seres queridos en aquellos días en que las personas buscarán la muerte y la encontrarán, desearán partir y al partir con la muerte dejarán la maleta con el dolor atrás. El misterio de la vida no es cómo vivir, sino en vivir para algo. Sin una noción firme de para qué se vive, el hombre no se resigna a vivir y apresura a suprimirse antes que continuar en la tierra. En esta sociedad, el exceso de placer y su ausencia son claros motivos para no querer seguir viviendo, la falta de dirección y la pérdida de identidad con un trabajo estéril son otros dos motivos más. Como dijo Dostoyevsky, con el trabajo actual, la persona solo obtiene la recompensa de algún tipo de castigo. Si fregar la orilla de la playa se convirtiese en el único trabajo del mundo, no encontraríamos personas vivas al cabo de un tiempo que pudieran realizarlo. Las personas serían arrastradas a la locura, no por el trabajo físico en sí, sino por la falta de utilidad de éste. Mi aislamiento de la sociedad aparece cuanto más entiendo ciertas cosas que desearía no comprender. La experiencia de vivir no me otorga entender lo que sucede en mi interior, sino que me concede el saber de lo que tengo alrededor, una cárcel que deja sin aire en la que todos nos encarcelamos para poder respirar. Y si no hacemos nada para respirar sin ella, su luz, tras los barrotes, nos dibujará una gran sonrisa mientras continúa tapándonos los ojos. Y si no hacemos nada para respirar sin ella, y si no hacemos nada para respirar sin ella, Música Gracias por ver el video.